La verdad que hubo muchos proyectos en esta sesión virtual, que es la cuarta ya que venimos desarrollando desde el Consejo Deliberante, donde se aprobaron muchos puntos, tratamientos para, ya sean de resolución, proyectos de declaración, en vistas de poder sumar iniciativas hacia el Ejecutivo Municipal con respecto de distintos temas. Otros proyectos han vuelto a comisión para su posterior tratamiento y de esa manera poder desarrollarlos con una mejor manera y más complejos. Y también se planteó la posibilidad de empezar a evaluar la semana que viene el trabajo en comisiones en forma presencial para ir avizorando una posible sesión en forma presencial. Me parece que después de las medidas tomadas por parte del Ejecutivo Provincial y por parte de las declaraciones que haga el Presidente de la Nación aproximadamente el día domingo, va a abrir la posibilidad a este trabajo nuevamente en forma presencial, donde el debate es mucho más rico y se posibilita la manera de sesionar de una manera totalmente distinta.